Este es el momento, listos para el encuentro Seis contra mi, solo besarán el pavimento Tengo los elementos, desde el sexto hasta el primero Recuérdalo, soy el factor miedo Desde niño estuve, rondando a tus espaldas Soy tu chico, soy tu terror Soy la raíz de todos tus traumas Para que tratar de tomar las cosas con calma Seguiré siendo la trama que te deja sin saliva Te agotas, te alarmas, pierdes las energías Tratar de vencerme es tu peor alternativa Llores o rías, siempre sigo Replicado en tus pupilas Soy como el día de hoy, el dueño de toda adrenalina Esto no es un juego, así es que lucha por tu vida Mira destrozarte, sabes muy bien que puedo Ya sabes bien quién soy, me llaman factor miedo Siempre habito en tu conciencia y soy la esencia del horror Me rinden reverencias cuando se altera tu respiración Late tu corazón, con ritmos acelerados Nadie está preparado para ser humillado Torturado y sometido Salen por los lados, dando gritos y alaridos Estás decidido a llegar al extremo Son todo el momento que se integra en tu sistema Corro por tus venas, la pena será tu condena En el campo de batalla donde tu valentía es la prueba Para vencerme no te marcaré el corte Tendrá que ser tu lema Este es el momento, listos para el encuentro Seis contra mí, besarán el pavimento Tengo los elementos desde el sexto hasta el primero Recuérdalo, soy el factor miedo Desde este momento, listos para el encuentro Seis contra mí, besarán el pavimento Tengo los elementos desde el sexto hasta el primero Recuérdalo, soy el factor miedo Cierto tu temor en caco En lo profundo A diario en un gigante mar de humillación Te junto, siente mi presencia Soy quien te murmura ¿Quieres jugar conmigo? ¿Qué es la locura? Cada vez ofoco más tu cuerpo de papado Soy quien ha creado lo que te aterroriza Casco, náuseas, pruebas infinitas En este momento El corazón puertita, invita, suplica Sintoras que nos diga Si tú asegurabas que fácil ganarías Ya no te arrepientas No empezarás de cero, sabes no me he presentado Mi nombre es factor miedo Este es el momento Listos para el encuentro Seis contra mí, besarán el pavimento Tengo los elementos desde el sexto hasta el primero Recuérdalo, soy el factor miedo Este es el momento Listos para el encuentro Seis contra mí, besarán el pavimento Tengo los elementos desde el sexto hasta el primero Recuérdalo, soy el factor miedo Este es el momento Listos para el encuentro Seis contra mí, besarán el pavimento Tengo los elementos desde el texto hasta el primero Recuérdalo, soy el factor miedo Siento tu temor en dago, en lo profundo A diario en un gigante mar de humilde azote junto Siente mi potencia, soy quien te murmura ¿Tienes un mal conmigo? ¿Sufres de locura? Cada vez sofoco más tu cuerpo de papado Soy quien ha creado lo que te aterroriza Vasco, nausea, pruebas infinitas En este momento tu corazón palpita Infila, suplican, sin problemas que no sigan Tú asegurabas que fácil ganarías Ya no te arrepientas, no empezarás de cero Sabes no me he presentado, mi nombre es factor miedo Este momento, listos para el encuentro Seis contra mi, besarán el pavimento Tengo los elementos desde el texto hasta el primero Recuérdalo, soy el factor miedo Este es el momento, listos para el encuentro Seis contra mi, besarán el pavimento Tengo los elementos desde el texto hasta el primero Recuérdalo, soy el factor miedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!